En nombre de mi generación, de mi juventud, que fue perseguida en la década de los noventos, nos persiguieron por el recluto obligatorio, con la ley de manos y maleantes, con el cobro de matrícula, con el proceso de privatización de las universidades y gracias a la resistencia de las clases trabajadoras, de los trabajadores y las trabajadoras de Bolívar, pudimos parar el liberalismo en Venezuela. Gracias, compañeros, en nombre de la generación.